Yo estoy muy bien, estoy muy contenta como siempre. Y ya sabéis que no hablo de mi vida privada porque no soy así, no lo he hecho nunca. Esta es la manera que tiene Natalia Berbeque de confirmar lo que podría ser su nueva relación. Esta vez la actriz prefiere ir con cautela y quiere proteger al máximo su vida privada. Yo siempre voy con cautela. La argentina no quiere repetir el capítulo que tuvo que vivir con su ex Jaime Renedo. Yo no hablo de tonterías. Y ha querido dejar claro lo feliz que es en estos momentos. Yo estoy muy feliz. Natalia participó en el concierto solidario a favor de los refugiados que celebró la Cruz Roja y que subió al escenario a numerosas caras conocidas abanderadas por Mercedes Mila. Cruz Roja nos pidió que si podíamos estar aquí para apoyar una causa para ayudar a los refugiados. Me parece que en este momento no hay una causa mayor, diría que en el mundo, porque como está el mundo, los refugiados han pasado a ser necesidad prioritaria. Entonces inmediatamente dije que sí, claro. La presentadora está muy volcada en esta causa. En este caso, todo el dinero que se recoja hoy, que es el Día de la Banderita, ayuda a los refugiados que ellos, Cruz Roja, necesitan para poder dar a los que vienen a España, porque supongo que habrá un número importante de refugiados que habrá que apoyar y que habrá que ayudar económicamente. Y quiere dar voz a favor de los refugiados. Si eso sirve, me parece maravilloso. Si la fama vale para poder apoyar a una causa justa, imprescindible, como es esta, y poner colorados a todos los responsables que tenemos en los gobiernos, pues bendito sea Dios. Además, la catalana ha alabado la labor de Cayetano Martínez de Irujo de acoger a varias familias de Siria. Leí que Cayetano había acogido a esas dos personas y realmente llegará un momento que será necesario un poco lo mismo que pasa con los niños que vienen de África, ¿no? Pero todavía no nos han dicho qué hacer, o sea, todavía no sabemos ni cuántos van a venir ni qué van a hacer, no se sabe. O sea, hay un gran desconcierto. Imaginaros cómo estarán ellos. Una edición más, la periodista ha vuelto a sorprenderse con el arranque de Gran Hermano, y ni ella misma sabe lo que va a pasar. Mucho, estoy muy contenta y espero seguir estándolo. ¡Qué inicio de edición! ¡Qué comienzo de edición! ¡Enganchados estamos todos! ¿Qué va a pasar? Pues no les doy ni yo.